Uruguay es un lugar ideal para hacer series, películas y audiovisuales de todo tipo. Esto ya estaba ocurriendo previo a la llegada de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando se rodaron escenas de Conquest, de esa serie para Netflix en la plaza de Interpendencia? Eso fue el año pasado, ¿no? No, fue en 2019, eso. ¿Sí? ¿Cómo mirá? En la primavera de 2019, con gente desnuda en la plaza. ¿Te habrás lo que es? Sí, claro. Hermosa imagen. Bueno, Uruguay hace tiempo que es elegido para este tipo de cosas. Y luego de la pandemia se incrementó todo esto, ya que somos uno de los pocos países que abrió las canillas, ¿no? O con países que tenían todas las canillas cerradas. Tal cual. Uruguay tenía algunas canillas abiertas y esto permitía trabajar en diversas áreas. Desde hace un tiempo se confirmó la instalación de una zona franca temática, la primera de América Latina, y con una inversión inicial cercana a los 25 millones de dólares, Punta del Este Estudios planea iniciar sus operaciones en el segundo semestre de 2021. Vamos a conversar de esto con Nicolás Aznares, que es socio fundador de Punta del Este Estudios. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo surgió la posibilidad de instalarse acá en Uruguay? Bueno, la verdad que es un proyecto que ya tiene muchos años. Yo vengo del palo de la producción, he estado involucrado en algunos proyectos internacionales. Y bueno, cada vez más viendo el potencial de Uruguay y de los técnicos, es que me surgió un poquitito la inquietud de que se necesitaba invertir en infraestructura, ¿no? Yo te recuerdo de la época de Blindness, te conocí haciéndote notas cuando hiciste la producción de la película Ceguera, ¿no? Que era la adaptación al cine de Ensayo sobre la Ceguera de Saramago. Cuando la ciudad vieja se vistió de una ciudad ideal para la película, ¿no? Recuerdo la calle Colón, que en vez de tener los carteles de padre, tenía los carteles de Stop, por ejemplo, decía Stop. Y se montó la calle Colón para que se rodaran escenas de esa película, que era en el final de la historia, digamos, ¿no? Los últimos minutos de la historia. Bueno, ahí trabajaste duro. Sí, sí, correcto. Eso estás hablando ya desde el 2007, 2008. Y bueno, a partir de ahí empezaron a surgir más proyectos e ideas de hacer cosas. Pero bueno, muchas veces nos encontrábamos también con la limitación de no tener una infraestructura necesaria y específica para poder captar proyectos de mayor porte. Claro, Nicolás, concretamente, ¿cómo va a cambiar la infraestructura de Punta del Este Estudios? ¿Qué es lo que va a haber en ese centro? ¿Estudios, lugares para rodar ciertas particularidades audiovisuales? ¿Cómo se va a destacar? Sí, sí, básicamente estamos hablando de backlogs, sets y estudios de filmación. Esto es una infraestructura, es como una ciudad escenográfica que se arma, donde tenés un barrio residencial, tenés un backlog que son fachadas, que se pueden recrear distintas ciudades internacionales. Esto es un poco para poder optimizar los costos, optimizar los tiempos. Y bueno, que Uruguay se ponga un poco más dentro de la posibilidad internacional, ¿no? Que bueno, es una industria que muchos países persiguen, muchos gobiernos hacen muchas políticas para poder captar, porque es una industria que impacta muchísimo en la economía, en el turismo, en la educación. Bien, y bueno, estás hablando de la educación. Precisamente, uno de los objetivos, tengo entendido de Punta del Este Estudios, es también capacitar recursos humanos para poder optimizar también la gestión de la producción. ¿Eso cómo está previsto? ¿Cómo puede acercarse la gente a la capacitación? Bueno, mirá, todavía estamos en desarrollo. Nosotros venimos trabajando, el proyecto nuestro tiene tres grandes etapas. La primera es la parte de infraestructura, como veníamos hablando. La segunda es la parte de capacitación. Nosotros creemos, ya está pasando, es una industria con desempleo cero, mano de obra cero. Y de hecho, es el cuello de botella que estamos teniendo, ¿no? Poder tener equipos preparados para poder recibir a las producciones internacionales. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo mucho hincapié y trabajando, la verdad, que hace mucho tiempo, con organismos internacionales que apoyan, con el gobierno que obviamente está muy interesado. Es una industria que contrata mucha mano de obra y son oficios técnicos, ¿no? Es jerarquización de la mano de obra. Estás hablando de maquilladores, escenógrafos, eléctricos, gente de arte, actores. Más allá de lo que pueden ser los directores o la parte creativa, que también muchas veces viene de afuera, ¿no? El derrame en la industria local es muy importante. Y bueno, para eso hay que preparar a la gente, gente que sepa de época, gente que sepa de distintas cosas. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo un foco muy fuerte. Estamos trabajando con el New York Film Academy, que, bueno, es una de las escuelas que en principio vamos a empezar a hacer algún curso. Esto, la idea es que empiece a estar operativo este año, en preparación a lo que va a ser, si Dios quiere, la apertura de esta escenografía, ¿no? Que, bueno, está trayendo la atención internacional hacia Uruguay un poco más. Un factor determinante de la suerte que pueden correr las distintas industrias es el de la competitividad. En ese sentido, siempre se habla de que Uruguay es un país caro. En ese sentido, en este sector en particular, ¿cómo está Uruguay en relación a los precios y los costos que pueden tener otros países de la región? Y bueno, yo creo que con las medidas que se están tomando, desde la aprobación de la zona franca, que lo que hace es una renuncia fiscal a una industria que Uruguay tiene limitada, entonces no hay una verdadera renuncia a algo que Uruguay tiene. Hay un programa que se llama el PUA, que es el programa Uruguay Audiovisual, donde el gobierno le devuelve a productores parte de su inversión, por la mano de obra que eso genera. Este gobierno eso lo está apoyando de sobremanera y a la industria. Y bueno, yo creo que ya se empiezan a ver los resultados. Igual así, con una situación mundial bastante caótica, ¿no? Entonces, bueno, Uruguay con esas medidas logra bajar un poco los costos. El tema de las cortas distancias impacta mucho también en los costos, ¿no? Uno en Uruguay tiene una variedad arquitectónica que puede recrear distintas partes del mundo en cortas distancias. Entonces, bueno, esas son cosas que impactan en los costos y a la hora de tomar las decisiones, los productores internacionales y los desarrolladores lo están considerando muy bien, ¿no? Bueno, ¿ya tienen proyectos en espera para empezar a producir en Punta del Este? Sí, nosotros, a ver, nosotros el proyecto de la Zona Franca lo que hace es pone la infraestructura a disposición de los productores. Después son los productores los que van a contratar los servicios del parque y la infraestructura. Este es un trabajo que nosotros estamos haciendo con distintos colegas. Bueno, como yo les decía, soy productor y también tenemos varios proyectos en carpeta para dar servicios para afuera y para desarrollos propios también, ¿no? Que, bueno, al final del día también es lo que termina desarrollando la industria nacional. ¿Hay algún gran estudio de los que se estuvo acercando en los últimos dos años a Uruguay? Hablo de Amazon, hablo de Netflix, hablo de HBO, que ya se haya mostrado interesado en invertir, por ejemplo, en el estudio, que se hayan acercado ustedes de alguna manera o, no sé, el visto bueno, no sé, alguna interacción con esos estudios en el último tiempo vinculados al proyecto Punta del Este Estudios? Sí, la verdad que sí, con todos. Incluso alguno de ellos está muy interesado en apoyar y en financiar parte de lo que es esta herramienta de formación, ¿no? Porque reconocen la capacidad que tiene Uruguay, pero bueno, estamos limitados por un tema de tamaño. Entonces, al no tener un mercado interno que nos permita tener una masa crítica de técnicos, es indispensable poder formar, si no, vamos a tener que importar talento de afuera, que bueno, es otra de las formas como se desarrollan los distintos mercados internacionales, ¿no? Nicolás, para terminar de entender la idea, por las dudas de... ¿Lo que va a lograr el parque es, hoy por hoy, se quiere grabar algo y se va, no sé, se habla con locaciones en la interés de Montevideo, es en exteriores o se recrea una infraestructura? Pero claro, ahí eso implica costos, implica determinados tiempos. Ahora lo que se ofrece es un parque donde eso se dé de manera mucho más natural para aquellos escenarios que no se encuentran en exteriores en Uruguay. Sí, exactamente. A ver, las ciudades que en un principio a todos nos parecía, hablo de cuando hacíamos blinds, por ejemplo, que tuvimos que intervenir la ciudad vieja por una semana de filmación, tres meses, cerrar calles, genera molestias a la gente. Y en la medida que eso empieza a pasar con cierta frecuencia, o sea, deja de ser algo agradable, ¿no? La gente también se tiene que mover en su denomio, volver a su casa, si vos estás trabajando e interviniendo la ciudad. Independientemente de los costos, que también hay un sobrecosto, porque tenés que tapar cartelería, tenés que tapar cables, tenés que, bueno, modificar fachadas para lograr una hegemonidad, este tipo de parques lo que hace es optimizar los tiempos también. Y bueno, básicamente la idea es una ciudad como Punta del Este, como Maldonado, que es un set natural prácticamente, porque tiene una infraestructura muy ociosa durante el resto del año, fuera de temporada. Nosotros hemos tenido la experiencia de realizar proyectos acá. Los productores internacionales quedan maravillados, ¿no? Poder disponer de aeropuertos, casinos, hoteles, restaurantes, casas puestas. Sí, y tan cerca de Montevideo, ¿no? Y de un aeropuerto internacional. Totalmente, ¿no? Uruguay creo que tiene ahí una potencialidad enorme contra nuestros vecinos de Argentina y Brasil. Nicolás Aznares, socio fundador de Punta del Este Estudios. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y por la difusión. Saludos. Que pase bien. Ya nos daremos una vuelta por ahí, a ver cómo quedó.